¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero! ¡Hey! 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 Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta, al golpe de los rivales Al paso de las compartas, batando por esta tarde Los muros y los cristianos nos ponemos en posición ¡Gracias! ¡Vamos más con Paquitos el chocolatiero! ¡Vamos Paquitos, que sigan la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos Formando juntos un mundo esperando con emoción Aquí suelen las trompitas y juntos llegan al aire Con el calor de la fiesta ¡Por ahí cristiana! ¡Por ahí cristiana! ¡Todos juntos! ¡Hey! 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 ¡Qué más rápido! ¡Hey! 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 ¡Somos juntos! ¡Es el mar! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Es cristiana! ¡Vamos Paquitos! ¡Que sigan la fiesta! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos Paquitos! ¡Listen! ¡Es que sigan la fiesta! ¡Eh! ¡Sí! ¡Aye! ¡Y! ¡ blood! ¡Es la mitad!